Y para ti, ¿cómo es la Vox 100.5 Radio? ¿Y qué es lo que a ti te gusta de Vox? ¿Y qué es lo que a ti te gusta de Vox? ¿Y qué es lo que a ti te gusta de Vox? ¿Y qué es lo que a ti gusta de Vox? ¿Y qué es lo que a ti gusta de Vox? ¿Qué es lo que a ti gusta de Vox?